¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de primeras impresiones de hoy os voy a hablar sobre la línea de Catrice y esta vez os voy a hablar sobre la base de maquillaje y dos de los correctores que me enviaron. Si visteis el vídeo de la semana pasada que os hice de Mica Review 3 en 1, os mandé, digamos, directamente al vídeo que subiera hoy lunes para que pudierais ver bien las primeras impresiones sobre estos tres productos, ver qué tal funcionaba, cómo se aplicaba en el rostro y también cómo terminaban después de las 8 horas. Y luego también, si esperáis hasta el final del vídeo, veréis cómo terminan los productos que apliqué en el vídeo la semana pasada. Así que os voy a dar un poco de información sobre cada uno de los productos y ya después los vamos a poner a prueba. En relación a la base de maquillaje me enviaron la Even Skin Tone Beautifying Foundation y según pone en la página web, es una base de maquillaje con textura cremosa, tiene factor de protección 25 y tiene una cobertura de media a alta modulable. Supuestamente es un tratamiento de 8 semanas que va a ayudar a reducir las manchas, pero esto tendríamos que estar utilizando la base de maquillaje como a diario. Y luego también va a ayudar a cubrir y neutralizar las irregularidades de la piel y las rojeces, dejando una piel sedosa y mate a la vez. Supuestamente he estado viendo en la página web y solamente hay 4 tonos, aunque me extraño, lo más seguro hay alguno más. Y su precio son 8,49€. En caso de que viváis aquí en Estados Unidos, os recuerdo que en la web de Ulta o en la tienda de Ulta Beauty, ahí acaban de traer la marca de Catrice, así que ahí también podréis encontrar alguno de los productos que os enseñé o la semana pasada o en el vídeo de hoy. El siguiente producto es el corrector Liquid Camouflage y bueno, este va a ayudar a corregir ojeras, manchas en la piel y rojeces, altamente pigmentado y resistente al agua y de larga duración. Su precio son 3,99€ y lo podemos encontrar en 3 tonos en total. Y aquí en Estados Unidos en la página web de Ulta Beauty lo he encontrado por 5,99€. Y el último corrector que os voy a mencionar es el All Around Cover Stick. Este va a ayudar a que tiene textura cremosa y también es de larga duración, contiene vitamina E y luego va a ayudar a tapar de forma fiable las rojeces, ojeras y manchas y se va a difuminar fácilmente. Hay 3 tonos en total y su precio, según he podido encontrar, son 3,49€. En relación a lo que son los packaging, la base de maquillaje viene en un bote de cristal, que ya sabéis que no soy muy fan, pero viene con dosificador y eso, queréis o no, sí que me gana. El corrector que os voy a mencionar viene como cualquier otro corrector, con su aplicador como si fuera en gloss, que me gusta bastante, así que este lo probaremos. Y luego, el otro corrector que también quiero utilizar viene como si fuera en formato barra, como cualquier labial. Vale, va si te dando vueltas y sale más producto. Lo que voy a intentar es utilizar este tipo de corrector, al igual que este de aquí, que también pone que es para las manchas, en cada una de las manchas del labio. Y este, obvio, lo utilizaré en la zona de la ojera. Y luego la base de maquillaje, pues, al igual en todo el rostro. Lo único que esta me la enviaron en el tono Even Ivory, y creo que es un poco claro. Así que lo más seguro tengo que utilizar un poco de producto de NYX para poder oscurecerlas, así que ahora, cuando lo pruebe en el vídeo, veré si tengo que mezclar o no. Así que, nada, no tengo mucho más que decir sobre los productos. Vamos ya a probarlos. Y bueno, en el lado derecho del rostro ya he empezado aplicando los primer. He utilizado el Smoothing Primer en la zona de los poros, el matificante un poquito en la zona de la nariz, y el hidratante, que también me hace falta últimamente, en el resto del rostro. Así que voy a empezar utilizando lo que es el corrector, que es el All Around Cover Stick. Este es en el tono 020 Vanilla. De todas formas, en la caja de información os pondré también, aparte de los productos, el tono de cada uno de los productos que me han enviado. Y lo voy a probar en este lado de la marca del labio para ver qué tal se corrige. El resto del rostro no quiero utilizar en el corrector, porque quiero ver también el tipo de cobertura de la base de maquillaje. Así que, prefiero centrarme más en lo que son mis manchas. Y bueno, sí que es bastante cremoso en textura, aunque todavía se puede seguir apreciando un poquito la mancha en algunas zonas. Se puede ir madulándolo, lo que pasa que tampoco quiero aplicar 40 capas, porque si no, luego se va a quedar un poco pesado. Y también tengo que tener en cuenta que todavía me falta aplicar la base de maquillaje, que queráis o no, sí que añadirá algo de cobertura en esa zona. Así que digamos que aquí ahora mismo llevo como 2-3 capas más o menos. Algo lo ha neutralizado, pero me fijo, porque es que eso es como que se te va a la vista. Algo sí que lo puedo seguir notando, ¿vale? Pero bueno, no estaría mal de primeras. Y ahora voy a utilizar en el lado izquierdo el corrector. Este me lo han enviado en el tono también 020 Light Beige. Y voy a aplicar un poquito en el lado izquierdo. Aunque me da a mí que va a ser muy claro para corregir imperfecciones. Y bueno, la verdad es que este más o menos ha quedado casi igual como este, la cobertura más o menos buena. Todavía se puede seguir apreciando parte de mi mancha, pero las manchas son complicadas de corregir. Ya sabéis que os hice un vídeo sobre ello, que lo dejo todo en la caja de información. Pero en este caso tendría que haber utilizado un tono de mi tono de piel, no un tono más claro porque acentúa más, pero es con lo que estamos jugando. A mí sí que me apetecía ver un poco la cobertura. Pero bueno, sería, digamos que ambos lados corregido con ambos de los correctores. Así que ahora vamos a pasar directamente a la base de maquillaje y voy a ver si es mi tono o ni... No. Esto es muy pálido. Así que voy a aplicar como dos pumps en la mano y voy a combinarlo un poco con el Pro Foundation Mixer de NYX en el tono Olive. De esto también os hablé en un vídeo, os enseñé productos para poder oscurecer y aclarar la base de maquillaje. Así que voy a aplicar como una pequeña cantidad y vamos a trabajar. Más o menos he terminado de hacer un poco la mezcla de productos. Deciros que creo que esta base de maquillaje no es oil free porque no lo veo en ningún lado... Sí que pone que está como dermatológicamente probado, pero no veo en ningún lado que sea oil free, ¿vale? Para que también quede en cuenta. Sé que Catrice tiene una para pieles mixtas, que creo que son matte, que según como funcione esta a lo mejor pues me da por probarla a ver qué tal funciona. Pero bueno, vamos a probar esta que es la que me han enviado. Y bueno, voy a utilizar la brocha de burlesque, la Pro 02. Y vamos a empezar a dar toquecitos. Bueno, llevaría una capa en el lado izquierdo y he de reconocer que la cobertura de primera es una cobertura media bastante buena, como podéis ver en ambos lados del rostro. Y sí que me gusta. Tiene un aspecto todavía un poco jugoso porque obvio la acabo de aplicar, así que hace falta esperar un poquito a que se siente. Pero de primeras la cobertura es bastante buena y no creo que me hiciera falta ni aplicar una segunda capa porque más o menos está muy bien corregido lo que son todas las imperfecciones que tengo en este lado. Voy a aplicar un poquito más lo que es en la zona del labio y todavía me quedaría producto para el lado izquierdo. Voy a aplicar un poquito en la zona del labio y si eso aplicar aquí una segunda capa. Y bueno, esta sería como la segunda capa y sí que es cobertura modulable pero me gusta porque se ha difuminado bastante rápido con las brochas como a toquecitos o si quieres difuminar un poco y se ha trabajado bastante rápido y de momento sí que tiene bastante luminosidad. Se supone que es un acabado natural mate así que voy a esperar un poco a que se siente para ver un poco más ese acabado mate. Pero de primeras la cobertura me gusta bastante entre ambos lados del rostro e incluso la zona del labio ha aumentado un poquito más la cobertura en relación a lo que me había aportado el corrector. Así que voy a terminar este lado y ahora nos vemos para aplicar el corrector. Y bueno, pues yo tendría aplicado el resto de maquillaje en el rostro y la verdad es que me gusta porque sí que unifica toda la tonalidad del rostro con una sola capa todas las imperfecciones las ha corregido perfectamente así que estoy súper contenta porque es una cobertura media casi alta de primeras y si queréis modular en algunas zonas perfectamente. Las zonas de la mancha del labio ya os digo que esas tengo que utilizar un precorrector tengo que utilizar correctores más intensos porque es muy complicado que una base de maquillaje me lo vaya a corregir al ser las manchas tan negras pero lo que es en tema de arrojeces y todo es perfecta la cobertura de esta base de maquillaje. Para diferenciar con el lado derecho voy a utilizar este precorrector de Urban Decay que es en el tono Peach y vamos a aplicar una pequeña cantidad. Y bueno, con este ya de por sí solo como que ilumina un poquito más la mirada. Y bueno, en el lado izquierdo voy a aplicar directamente el corrector de Catrice en el tono 020. A lo mejor me queda un poco claro pero vamos a ver qué tal se trabaja. Y bueno, más o menos no está mal voy a esperar un poco a lo mejor a que se oscurece al igual que la base de maquillaje dejar que se asiente y lo que suelo hacer en estos casos es lo que te sobre de brocha lo aplicas en los puntos de la nariz barbilla y el resto del rostro y lo que hacéis es equilibrar un poco también la base de maquillaje y así vais como equilibrando el tono oscuro con un poco el tono claro. Y bueno, ya tengo aplicado lo que es el corrector en el lado derecho del rostro con una sola capa muchísimo mejor si aplicáis menos de cantidad de producto también mucho mejor porque aquí me he dado cuenta que creo que he aplicado demasiada cantidad de corrector de primeras porque no sabía muy bien el tipo de cobertura que iba a tener pero por aquí he aplicado menos cantidad y me ha gustado muchísimo así que igual que la base de maquillaje menos es más. Pero una de las cosas que de momento estoy súper sorprendida es que no se me ha metido en la zona de los pliegues. No, nada, o sea, cero estoy mirando como diciendo no, se tiene que meter algo nada, o sea, no se ha metido todavía nada en esta zona de los pliegues así que voy a cruzar los dedos no voy a sellar el lado izquierdo con polvos, ¿vale? para dejar a ver qué tal funciona durante el día la base de maquillaje sí que la tengo que sellar un poco porque la noto todavía un poco pegajosa y si no el resto de productos que utilice como colorete y todo eso no se van a aplicar bien pero voy a evitar la zona de la ojera para ver qué tal aguanta sin sellar con polvos así que voy a utilizar los polvos de SMA no color powder junto con la brocha de Real Techniques esta venía en un set y esto primero lo voy a aplicar en toda la base de maquillaje y de momento sellaremos solamente el corrector del lado derecho con los mismos polvos creo que he hablado demasiado pronto y noto un poquito de línea y de expresión voy a dar una pequeña capa ¿vale? con lo que me quede de la brocha vamos a a darle un poco de seguridad pero voy a quitar no voy a aplicar tanta cantidad de producto como en el lado derecho y voy a dar simplemente con lo que me queda de la brocha y bueno pues son las 9 y 28 así que a partir de ahora empezamos a contar con las 8 horas voy a terminar así con el resto del maquillaje y ya nos vemos bueno voy a terminar de aplicar el resto de productos en el rostro que lo que he hecho es grabar el vídeo que acabáis de ver el jueves entonces digamos que llevo la base de maquillaje bastante tiempo en relación a las 9 y media que es la hora que os he mencionado que íbamos a empezar a contar ahora mismo son las 10 y media así que llevaría con la base de maquillaje una hora aplicada y de primera sí que os puedo decir que estoy súper contenta e impresionada sobre todo con la cobertura y el acabado de la base de maquillaje o sea me he quedado loca nada más aplicarla pero después de una hora de llevarla puesta en el rostro me gusta muchísimo el acabado de esta base de maquillaje entonces lo que me gusta primero es que con muy poca cantidad de producto la cobertura ha sido bestial y no me ha hecho falta modular añadir más cantidad de producto en algunas zonas pero en caso de que tengáis alguna más intensa podéis añadir un poco más e incluso la zona de las rojeces no ha hecho falta utilizar un precorrector verde sino que por si solo la base de maquillaje lo ha corregido y lo ha neutralizado bastante bien el tema de cómo se trabaja se ha difuminado súper fácil con la brocha de la base de maquillaje si queréis utilizar con la beauty blender me imagino que también se trabajará bastante bien pero hay que reconocer que de primeras me ha gustado mucho y una vez que se asienta sí que es un acabado mate natural ¿vale? no es completamente mate 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 pero sí que me gusta más el acabado que deja en la piel así que estoy súper contenta con el acabado de la base de maquillaje ahora en relación a los dos correctores este de aquí de momento ni fu ni fa o sea no ha hecho nada como que me impresione demasiado pero este de aquí para la zona de la ojera me ha gustado muchísimo con muy poca capa la cobertura ha sido buenísima incluso el de aquí aunque luego sí que he sellado con un poquito de polvos pero para una hora que llevo de momento no se me ha metido nada de producto en lo que es la zona del pliegue así que de momento con lo que más estoy impresionada son con estos dos productos la verdad es que no he probado nunca una base de maquillaje de Catrice pero de primeras me gusta bastante luego en relación a la fotografía con flash he hecho la fotografía a la hora de llevar la base de maquillaje ya sabéis que esta base de maquillaje tiene factor de protección 25 entonces de primeras sí que os puede dar un poco ese efecto blanquecino un poco ese efecto Casper como se suele mencionar pero este tipo de base de maquillaje con factor de protección al cabo de las horas como el factor de protección se pierde no habría problema de que la utilicéis para fotografía con flash de primeras me gusta bastante ya os digo estos dos productos entonces nos vemos ya dentro de un rato no sé si 4 horas o directamente las 8 horas según como vaya en tema de grabar los demás vídeos pero bueno nos vemos ya dentro de un rato y os cuento a ver que tal va o como ha terminado estos productos son ya las 5 y media llevo la base de maquillaje y los demás productos 8 horas en total y bueno a ver de primeras en relación a lo que es cobertura y productos en polvo han aguantado bastante bien en ambos lados del rostro como ves todavía se aprecia incluso el colorete y el iluminador y todo o sea que en ese caso está bastante bien y sobre todo la cobertura es lo que me ha dejado loca porque es que no se ha perdido nada de cobertura en ninguno de los lados o sea estoy flipando en esa parte y luego para terminar ya de flipar un poco más en relación al tema de los brillos tocando es que no noto nada de grasa ni en la zona de la nariz ni en la zona de la frente me da igual primer sin primer o sea es que tengo el rostro perfecto después de 8 horas ahora en relación a lo que es el corrector si que os puedo decir que ha aguantado bastante bien la cobertura ha perdido un poquito en la intensidad pero no tanto como otros correctores así que en ese caso esa parte si que me ha gustado y luego lo del tema de los pliegues se ha remarcado un poquito en ambos lados de la ojera así que en este caso me tocaría con el dedito hacer este típico masajito que podemos hacer y quitamos el producto que se me haya metido en el nido de expresión y ya pues dejar un poquito mejor acabado en esa zona pero la verdad es que yo de primera estoy flipando os lo digo en serio nunca he probado una base de maquillaje de Catrice es la primera vez que la pruebo pero me he quedado loca como ha quedado como ha aguantado y sobre todo el tema de los brillos que es como lo que más lo normal en el momento que sale la grasa se destroza el maquillaje pero en este caso me he quedado sorprendida porque después de 8 horas no me ha salido nada de grasa ni en la zona con primer ni en la zona sin primer entonces estoy encantada y luego en la zona que es la zona de los poros a ver el lado derecho está un poquito mejor porque he utilizado también el primer pero de reconocer que ambos lados están bastante bien y no noto el lado izquierdo que me haya marcado mucho más la zona así que incluso para la zona de los poros funciona bien la base pero bueno vamos a pasar a ver si hay algo de transferencia un pelín pero mínimo lo que es en la parte de abajo y a ver la zona nariz que aunque yo no noto grasilla pero puede que haya generado algo nada es muy poquito lo que va a manchar esta base de maquillaje así que en ese caso también podríais ir con cuidado que no creo que manchéis a muchas personas y luego por último ya la fotografía con flash al igual que esta mañana ya os digo que después de un rato el factor de protección se pierde y fotografía bastante bien así que ahora vamos a pasar directamente a los pros y contras en la base de maquillaje y ya después os comento un poco más en relación a los correctores así que en relación a la base de maquillaje las partes que me han gustado son la cobertura flipante sobre todo con muy poca cantidad es más que suficiente incluso si queréis modular en algunas zonas la base os lo permite pero con una capa es más que suficiente lo fácil que se ha trabajado con la brocha lo bien que se asienta aunque haga falta los polos para sellar pero se asienta bastante bien lo bonito que queda en la piel que os lo digo en serio es una cobertura como mate natural muy bonita y sobre todo fotografía con flash obvio pero lo bien que he aguantado durante el día que os lo digo en serio me he quedado loco lo siguiente 50-50 voy a meter el tema del packaging el bote de cristal personalmente yo no soy fan pero que venga con dosificador lo agradezco bastante y en relación a las partes negativas no voy a meter ninguna porque no tengo ninguna parte negativa sobre la base de maquillaje ya os digo que me ha sorprendido muchísimo y me ha encantado y voy a tener que buscar mi base de maquillaje de Catrice y sobre todo esta base de maquillaje voy a tener que buscarla en mi tono porque este me queda un poquito rosa y claro pero voy a tener que buscar mi tono porque voy a reconocer que la base me ha encantado muchísimo y bueno en relación a los otros dos correctores este de aquí a ver no es malo pero tampoco he visto nada único en relación al corrector así que en caso de que a lo mejor tengáis algún granito puede que sea mucho más fácil porque las marcas ya sabéis que las manchas son más oscuras y suele costar un poco más lo que es neutralizarlas pero bueno no es que lo haya odiado porque no me ha resecado la zona pero tampoco ha sido algo como wow como esta base pero bueno no está mal y luego en relación al corrector me ha gustado muchísimo ya os digo que de primeras aquí he aplicado más cantidad de producto pero en el lado derecho utilizando el precorrector ha aguantado bastante bien con poca cantidad de producto la cobertura es muy alta aguanta bien durante el día sí que se pierde un poco de intensidad pero a mí me pasa con todos los correctores pero no se pierde tanto como en otros y luego en tema de los pliegues a ver se ha metido algo más triando para tarde pero no se ha metido tanto también como otros correctores así que de reconocer esto me ha súper encantado y es lo que de verdad me ha sorprendido pero el corrector tampoco ha estado nada más y por lo demás en relación a los demás productos de rostro que os enseñé la semana pasada en el vídeo de Catrice he de reconocer que el iluminador el color de ti todo ha aguantado bastante bien puede que haya perdido a lo mejor un pelín de intensidad en relación a primera hora de la mañana pero he de reconocer que para 8 horas ha aguantado perfectamente y lo único sí que noto que ha perdido algo de intensidad es la sombra de ojos ¿vale? no la noto tan pigmentada y tan intensa en relación a primera hora de la mañana e incluso en algunas zonas sí que se me empieza a remarcar un poco en relación a los pliegues ¿vale? por lo demás la máscara de pestañas ha aguantado bastante bien no he notado que me haya hecho que se pierda nada de producto ha aguantado perfectamente mi máscara de pestañas y el producto de cejas no las deja selladas como si fuera laca pero sí que las ha dejado en su sitio y no noto que se me hayan movido así que lo de las cejas me ha gustado también muchísimo en tema del labial se pierde enseguida ya os digo que es como un bálsamo labial me ha gustado mucho es bastante hidratante pero en el momento que comes y bebes tienes que seguir replicando porque se pierde y nada más por último sí que mencionaros en relación a lo que es la base de maquillaje yo creo que es perfecta para cualquier tipo de piel si tenéis las pieles secas a mí no me ha remarcado sobre todo la zona nariz que es la que tengo también un poco seca no me ha remarcado nada si tenéis pieles normales obvio os va a gustar mucho la base de maquillaje pero sobre todo si tenéis piel mixta o grasa sin primer os funciona perfectamente a lo mejor pieles grasas sí que tenéis que retocar un poco durante el día pero pieles mixtas personalmente me ha soportado bastante bien las 8 horas así que estoy súper contenta así que nada más chicos espero que os haya gustado este final de Makeup Review 3 en 1 y este vídeo de primeras impresiones en relación a los productos de Catrice ya me pondréis en los comentarios abajo que tal os ha parecido a vosotros el producto en caso de que lo hayáis probado según vuestro tipo de piel para saber un poco más de información y si habéis probado más bases de maquillaje de Catrice ponedlo también en los comentarios de abajo y así pues voy cotillando porque de verdad quiero probar más bases de la línea porque estaba sorprendido así que el resto seguro que me pueden gustar así que nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!